Pa, tú hiciste lo tuyo, yo no tengo cuarto, hay que gestionar lo mío. Yo tengo lo mío, loco, sí. Pues ya la mía, eh. Loco, esta es la vuelta tuya, si no esta ninguna. Qué cosita, que esta heavy esa. Y tú me entra en sentimiento, tú sin ni uno, loco, muévetelo, loco, muévelo. Y este tigre ahora, de que entra en sentimiento, tico sin ni uno. Te encuentras, te encuentras. ¡Un ladrón! Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿En este país no se puede vivir? Pero se veía como bien. Y di que ladrón, mira. ¿Qué yo voy a hacer sin mi teléfono ahora? Márame. Pues sí, con otro. Compa, compa. ¿Qué era con pinche? Míralo ahí, míralo ahí. Déjame ver, por lo que... ¿Ves lo que te van a dejar? Déjame ponerle la mano, por lo menos. ¿Y qué es lo que? Tú dijiste que esa era la vuelta mía. Déjame ver qué es lo que hay aquí, pa' ahí. ¡Mier! ¡Mier! ¡Salud, cole! ¡Mier! Yo sabía que tú ibas, yo sabía que tú ibas a coronar, loco. Oye, lo que hay. ¿Y qué es lo que? Voy a hacer una vueltica. Hablamos ahora. No, pero espérate. ¿Y qué es lo que? ¿Qué? Dame algo, loco. ¿Cómo que te doy algo? Dame algo, mano. ¿Y qué? Usted dijo que esa era la vuelta mía, que la suyo te la hizo y resolvió. Yo voy a resolver ahora. Loco. No me vengas porque tú no eres mío, mano. Y cuando yo consigo, yo no agarro y freno aquí al bloque. Están fríos, pero esta vuelta es mía porque yo estaba roto. Dame algo, loco, por favor, loco. Lo que sea, dame ahí, ve acá. Tú no eres mío. ¿Y qué es lo que? ¡Mier! Que la coronaste, coronado, loco. Yo espero que todo lo tuyo me saque. No, porque tú eres mío. Cuídate. 500, pues estos 500 ahora yo hago un mundo. Y él que quería entrar, dije que en sentimientos. Está loco. Sí, mi amor, como te decía, en unos minutos yo regreso por allá, ya que estoy haciendo ciertas cosas que no entiendo que... Dame un momentito, mi amor. Vecina. Dígame, vecino. ¿Le pasa algo? Que la veo que va un poco como distraída. Que me atracaron allí. ¿Cómo que le atracaron? Un ladrón me quitó mi teléfono y mi cartera y el dinero que llevaba. En este país no se puede vivir, vecino. Pero, ¿y usted no piensa denunciar eso? ¿O lo va a dejar así? No, yo voy a dejar eso, yo compro otro. Eso es disparate. ¿Y qué tipo de celular era? Un iPhone. ¿Un iPhone? Oye, pero denuncio lo que eso se rastrea y se puede conseguir. Eso acaba ya, vecino. Eso es disparate. Lo que a mí me molesta es como yo le quitan lo de uno sin saber. Pero eso, eso es... Eso no, eso yo lo consigo como si nada. Bueno. Cuídese usted el suyo que andan atracando. Ah, no, está bien. Si usted considera... Sí. ¿Puede hacerlo así? Pero yo sí lo puedo comprar. Ah, no, está bien. Que gusto, vecino. Quede bien, vecino. Igual. Sabrá eso. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque está bonita y se veía la vecinita esa y yo de loco. Cualquiera le devuelve esto. Ya, me gustó. Qué linda. No, no, yo lo voy a devolver esto. Yo estoy haciendo mal. Estoy haciendo algo malo, eh. Con ella, otra gente. Yo no pendejo. Pero ella estaba bonita. ¿Con quién es que ella está hablando? Pues yo así me está chivateando, eh. Ay, pero viene el hombre. ¿Y a salud? Ten cuenta. ¿Pero qué es lo que tú quieres? ¿Ahora tú me quitas de todo? Tranquila, tranquila. Yo no vine a nada malo. ¿Qué? ¿Estás asustada? ¿Y qué tú quieres? Yo vengo a pedirte excusas porque fue que no me sentí bien y la realmente que tú me caíste bien. ¿De por qué tú me quitas de todo? No, no, no. Tranquila, yo vine a devolverte todo lo tuyo. Ahí está todo lo tuyo. ¿Seguro que está todo ahí? Sí, míralo ahí. Pero ahora yo te voy a decir algo. También. Déjame revisar, espérate. Está ahí. Todo eso, todo lo tuyo está ahí. Yo no he cogido ni un peso, ni nada. Yo dejé todo ahí ready. ¿El dinero está completo? Sí. ¿Y cómo tú te ríes? No sé. ¿Tú no crees que algún día podamos vernos de otra forma? Que no sea como la que usted me vio y perdón por el atrevimiento. No sé, tengo que pensarlo. Tío, ¿por qué? Pero... Bueno, está bien que yo hice el fallo, pero qué sé yo. A veces las personas necesitan una segunda oportunidad porque la real fue que usted me cayó demasiado bien. Bueno, no te puedo decir lo mismo. Pero lo voy a pensar. No, pues está bien, usted me avisa. Yo voy a estar por la zona, usted me va a ver. Adiós. Pero qué fresco. Míralo. Él me cayó como bien. Ahí. Pero cuando viene a ver, yo salgo con eso. Ay, Paula, ¿qué es lo que tú estás pensando? Pero ya está bien. No tengo ni un peso, compa, yo. ¿Y a ti quién te manda? Está de la divoso, devolviendo vaina. Tú eres loco, miente, la loco. No, compa. Y qué coincidencia. Hablando de la reina de Italia, mira quién está ahí. Espérase, compa. Vengor, vengor, vengor. Vecina. Venga, me protesta y corre. Yo no sabía que volver a verte. Eso quería yo. Yo me quedé esperando, vecina, que usted me dijera y qué fue. Yo ni su nombre me sé todavía. Paola, mucho gusto. Yo no tengo tu número. Starling. No, pero vivimos cerca. Yo siempre paro por aquí. ¿Vivimos aquí en el entorno? Claro, cerquita. Pero yo me quedé esperando que usted me dijera cuando no íbamos a volver a juntar, porque yo quedé agradable con usted. Bueno, nunca, no sé, nunca te vi pasar por ahí. ¿Qué usted va a hacer hoy en la noche? Nada. Bueno, tengo que revisar mi agenda. Ah, no, pues revísela a ver qué usted piensa. ¿Y cuál es el plan de hoy? No sé. He inventado algo, una cenita usted y yo. Bueno. ¿Lo puedo pensar? ¿O tengo que darte una respuesta ahora? No, porque a lo mejor sería ahora, porque es que yo no la veo a usted todos los días. A ver lo difícil que se me hizo encontrarla. Bueno, podemos hacer para un lugar público. Donde usted quiera. Usted es la que sabe, donde usted quiera. Pero usted no me dice y yo le caigo. Está bien, pero apunta mi número. Déjeme lo venga. No, mejor yo apunto el número. Dele ahí. Dame. 809. Sí. 325. 1826. ¿Starling? Sí, póngale ahí Starling. ¿Starling él? No le ponga el acento ni nada. Déjalo ahí en Starling. Está bien, entonces, ¿a qué hora quedaríamos? Como eso de las 6. ¿A las 7? A las 7. Un placer. Igual. Bueno, mi amor, tal vez está esa película hoy en el cine. Pero déjame saludarte para mí. Espera, tenemos ahí. Güey, mi compa. ¿Y usted, hermanito? ¿Qué es lo que? Porque usted me ha dado a mí una banda de camión y qué es lo que? Chica, perdón. Hola. No, bro, lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué es lo que? ¿Me va a venir con sentimientos de nuevo? No, 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 pero escúchame. Lo que pasa es lo siguiente. Ya eso no es mi mundo. Yo dejé eso por la mujer que yo amo, papá. Esa mujer me sacó de la calle. ¿Cómo así, loco? Oye, la vuelta va tan bien que yo me metí a estudiar. Tú deberías de hacer lo mismo. Dejá la calle. En la calle no hay nada, bro. Tú estás loco. Y estudiando hay corto. Claro que sí. Tú puedes ser un buen profesor, un buen doctor. Está bien. Sigue ahí. No, mi hermano. Dios te sabe. Te deseo suerte. Suelta la calle, que la calle no es para nada. Sigue así en estudios y te veré feo. A la gente hay que dejarlo tranquilo, mi amor. ¿Qué es? ¿Será verdad lo que dice el compa? Yo lo veo bien y lo veo realizado. La calle no deja nada bueno. Yo voy a seguir los caminos conmigo.